Baby, baby Maluma, this is me Perdóname la hora en que te llamo Te digo la verdad, yo no estoy sano Te llamo con los tragos en la cabeza Pa' decirte que todavía me interesas Adiós, yo me la paso suplicándole No ver a otro cabrón así besándote Todo es culpa mía, me lo merecía Ahora mi karma es que mi cama está vacía Es difícil decir adiós Fácil con tres botellas de vino Me toca aceptar que te he perdido Me emborracho por tu amor Te llamo y te necesito Son las seis de la mañana Dice que esto es un delito Me emborracho por tu amor Te llamo y te necesito Son las seis de la mañana Dice que esto es un delito Tú con el que en ese mundo hay en tus pies ¿Qué carajos saco yo buscándote? Si no vas a volver Sigo buscándote I miss you baby I miss you baby Mañana dice que esto es un delito Tú con el tienes el mundo hay en tus pies ¿Qué carajos saco yo buscándote? Escucho baby Te llamo y te necesito Son las seis de la mañana Dice que esto es un delito Tú con el tienes el mundo hay en tus pies ¿Qué carajos saco yo buscándote? Si no vas a volver Sigo buscándote Me tomé unos tragos y Quiero decirte que Aún te extraño Y que vas a ser mía para siempre This is fame Realty World Inc Good boy Good boy